No sé si se han percatado que... ¿Qué? Eso, eso es curioso ¿Se han percatado de qué? ¿De qué? No, eso que ya había muchas Nos hemos percatado No, me robes mi papel escénico ¡Comparito, bailamos! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vámonos! ¡Aboer el bote! ¡Sacuda lo que tiene! ¡Esa es la canción de Ibex!